Y seguimos la aventura en el camino a Caban Obradoiro. Esta mañana, equipo y protagonistas madrugaban en Casa Grande de Nadella y en la cabaña para ponerse manos a la obra con la segunda etapa de nuestro camino. Hoy, Juan Antonio Carvalán y amigos han vuelto a disfrutar de una climatología y temperatura agradables, ambas de agradecer en la etapa más larga en nuestro camino primitivo, con casi 30 kilómetros. Las dificultades del trayecto, junto con su escaso tránsito, fueron haciendo que el grupo se estirase, para volver a juntarse reponiendo fuerzas en los bares locales. Bien entrada tarde, la expedición ha llegado por fin a Melide. Tierra de los Melindres, donde se marcan ya los últimos 50 kilómetros hacia la Plaza de Obradoiro. Si, como dicen, la compañía hace menos duro al camino, Carvalán le debe parte de esa ligereza a su excompañero en el Real Madrid y amigo Indio Díaz, que lo acompañó en esta aventura. Pues la verdad es que ayer creí que no llegaba y al final llegué. Y pensaba que esta mañana, después de lo cansado que estuve ayer, creí que no iba a hacer lo que he hecho hoy, que ha sido caminar 15 kilómetros, descansar y acabar 6. Y ahora que he terminado, la verdad es que me siento mucho mejor. Y además tenía que acabar de alguna forma, porque si no, Juanito Coroblan me iba a poner a parir. O sea que tenía que hacer algo para acabar caminando. Así que, muy gratificante, de verdad. Muy bueno. Gracias por ver el video.